Buenas, muchas gracias, buenas noches, mi mujer es supremamente celosa, parece un vigilante porque se la pasa en una celadera, virgen santísima, está comprobado que el 85% de las mujeres son celosas, ¿sí o no? Dices que no, y el otro 15% son solteras, no, en serio, todas las mujeres son celosas, mujer que no sea celosa es un man, si no me creen, pregúntela a mi España, por Dios, en serio, entonces yo decidí casarme con Sarah Yu Jamie, así es, yo me llamo Germain, cualquier cosa puede pasar ahí, me casé con ella y empezó con los celos con la empleada Gladys, Gladys estoy muy, también se llama Gladys, Gladys estoy muy preocupada porque yo, yo creo que Germain tiene amante y la empleada es que, ay señora, usted dice eso es por hacerme dárselos a mí, ¿cierto? Pero mire, los celos de una mujer tienen mucho que ver con la autoestima y está comprobado que una mujer que tiene baja autoestima tiene más grande la talla de la silicona, ¿no? Entre más grande la silicona, más baja la autoestima, a mí por lo menos me encantan las depresivas, ¿no? A lo bien, sí. Y también está comprobado que un hombre, entre mejor dotado esté, utiliza la cadena más grande. Casualmente, me compré una cadena para mí. Venga, aquí entre nos, me fui con Milton. Venga, para, venga. Milton es el coordinador de piso y el man también se compró la cadena, hay uno que le quedó en mi carro. Milton es tu cadenita. Papi, gracias. Gracias, papi. No, mucho gusto, ahí la tienes. Gracias. Mi señora es jodida. Yo peleé con mi señora, con Sarayu Jamie, peleé. Y estaba peleando con ella y me llaman de una nueva empresa de teléfonos, de telefonía móvil. Por favor, el señor Germain Manriquez, sí, con él. Mire, le hablamos de una nueva empresa de telefonía móvil y queremos saber usted cómo está de compañía. Pues de compañía soy paila porque esta mujer sí, virgen santísima. Es que nos gustaría saber si le gustaría cambiar de compañía. ¿Cuánto lleva con su compañía? Como dos años, pero hemos terminado como dos veces, ¿no? Dos años. Y si han terminado, entonces, ¿usted por qué volvió con su compañía? Yo tampoco sé por qué volví con esa compañía, la verdad. ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué tiempo le da a su compañía al aire? Pues la verdad, ella me da buen tiempo mientras tenga plata. Si no tengo plata, me saca el cuerpo. ¿Y es prepago? No. No, porque donde fuera prepago, molestaría menos, la verdad. Sí, ahí sí. Bueno, es que yo quisiera ofrecerle mi compañía. Hágale. Dígame qué me ofrece. Y la vieja, yo le puedo ofrecer llamadas ilimitadas. Mamita me puede llamar cuando quiera, la hora que quiera. Y le puedo ofrecer navegación ilimitada los fines de semana. Y yo, ajá, ¿y cómo? ¿A dónde? ¿O qué? ¿A dónde me puedo ofrecer? Pues donde quiera. No, le puedo ofrecer de todo. Es más, dígame usted cómo está de aparato. Mi amor, la verdad, yo de aparato estoy es como bien. Yo creo que debe medir por ahí unas cinco pulgadas, ¿cierto? Pues la verdad, yo no lo he medido, pero funciona perfecto. O sea, es una berraquera. Las niñas que lo han usado quedan felices con el aparato. Ah, eso me parece. Germain, le puedo ofrecer también otra cosa. Germain, no me puede decir, ya entra más en confianza, mamita fresca. Le puedo ofrecer también el servicio de tres. ¿Y esa vaina cómo es? Sencillo. Si usted quiere, me llama a mí y si tiene otra persona, puede llamar a la otra persona. ¿Puede ser una amiga? O sea, ¿usted me está hablando de un trío? Exacto. No, perfecto. Y lo mejor, don Germain, lo mejor es si usted va a pagar solamente por esta compañía 50 mil pesitos mensuales. Hágale. Pero de una, arrímese por el canal. Vea, le colgué a la señora. Le terminé a mi esposa y estoy feliz porque la otra me está esperando afuera. Señores, nos vemos. Chao.